Así es, pues no debemos de dejar de señalar que derivado del diagnóstico que hoy tenemos de las condiciones en que viven las mujeres en Morelos, encontramos cifras muy altas de las mujeres que viven con violencia dentro de nuestro estado y particularmente dentro de estos ocho municipios y hoy pudieron observar que de las modalidades y de los tipos de violencia que contempla la ley Morelos en su mayoría de las condiciones está por arriba de la media nacional. Si vemos por modalidad y por tipo únicamente en una tipología, no está arriba de la media nacional, en las demás Morelos está por arriba de la nacional, incluyendo Morelos la modalidad de violencia en el noviazgo.